¡Faxi! 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 ¡Venera, venera, esta luna, las estrellas! ¡Venera, venera, la luz! ¡Venera, venera, la valla, la negra! ¡Venera, venera, el bien! ¡Venera, venera, venera, la luz! ¡No, no, no, no! 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 ¡No, 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 no! ¡No, no, 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 no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no!